Una de las etapas más intensas para la historia política en el país nos dice adiós. Atrás se quedarán momentos memorables que, sin duda, hicieron de esta una elección sin precedentes en el México contemporáneo. Por lo pronto, y antes de que comience la temporada de veda electoral, es justo mencionar las cosas que por primera vez ocurrieron en esta tortuosa, larga, pero sin duda, inigualable jornada. El 2018 fue el año en que por primera vez los candidatos independientes entraron a la contienda para luchar por ocupar la presidencia de la República, no sin antes conseguir 866.593 firmas ciudadanas alrededor de todo el país. Además, fue la primera vez que una mujer indígena contendió por esta candidatura. Por otra parte, los debates también conforman este recuento, ya que después de ver en años pasados encuentros planos y acartonados, en esta ocasión se realizaron los debates con un toque más dinámico y la participación de una ciudadanía más activa. Acostumbrado a mentir, acabas de decir que escribiste un libro, ¿sabe cómo se llama tu libro? La tiras de anaya. Y ya con esto, es otro capítulo también para este libro. Andrés Manuel, queda en tu conciencia. No voy a caer en provocación. En este 2018, la pérdida de la credencial para votar ya no fue motivo de caos, puesto que el INE ofreció hasta el día 20 de junio la oportunidad de reimprimir esta identificación y así evitar que los ciudadanos no emitieran su voto. Sin duda, la participación de las redes sociales en la elección más grande del país ha marcado una diferencia abismal, ya que la contienda que viviremos en próximos días no habría sido la misma sin los troleos, memes y demás fenómenos propios de este, nuestro mundo virtual. Al estar a los delincuentes, los criminales del crimen organizado están llenos de dinero, no es un asunto que criminalicemos a los pobres. Y así es como estamos a punto de llegar al final de esta carrera electoral. Prepárate, ya llega el primero de julio. Para plataformas digitales, Iris and James. ¿Los contratos renuncias a la candidatura? Nosotros, nosotros. Si te presento los contratos por 170 mil. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. Soy corrupto como tú.